qué tal mis amigos de youtube yo aquí haciéndoles un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hablar un poquito de algo general ustedes pueden ver aquí ya se rompió el hule del invernadero vean se rajó todo por eso que estos hules pues no son como que muy buenos porque a cada rato se tienen que andar cambiando estos apenas me duraron un año y medio aproximadamente desde que los puse así que pues sí 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 duran más o menos pero no tanto próximamente ustedes van a ver cómo voy a remodelar ya estoy haciendo los planos para hacerlo hacer pero todavía estoy juntando dinero para poder hacer el invernadero básicamente un nuevo invernadero ahora sí con lámina y todo muy bien porque ahorita algunos cactus se han estado pudriendo ya ahorita como por ejemplo en estos de aquí en esta área de aquí se hubo una gotera y pues estos cactus se mojaron de más sabes espero que no se vaya a podrir ninguno espero porque quién sabe la verdad por ahí alguno para la siguiente semana esté todo ahogado y muerto todo podrido así ahogado y pues ni modo así pasan las cosas pero ya con esas láminas pues se va a reducir pero no se va a eliminar la pudrición ok no crean que ya por tener una un invernadero de lámina ya ya se va pues a quitar las pudriciones de los cactus eso no pasa no pasa tan así siempre va a haber pudriciones créanme pues en este vídeo nomás les quiero mostrar los cactus así un día bonito conmigo con los cactus y quiero que vean estos de aquí disculparán el aire hay mucho aire ahorita pero vean nada más que chulada estos astrofitum asmiriostigma pueden ver como ya sus de estas como se llaman estas sus areolas que serían estos puntitos estas motitas de pelo que tienen aquí esas motitas ya son más juntas entre ellos yo esto lo había visto con los astrofitum astrofitum asmiriostigma más grandes pero no no me había dado cuenta que los míos ya estaban así y vean nada más qué belleza de cactus la verdad es que está chiquito vean bueno para mí es chiquito porque he visto otros cactus que están bien grandísimos pero ya les va a hacer falta un cambio de maceta vean ya la maceta ya ya básicamente ya es casi el ancho del mismo cactus vean este cuadricostatum muy bonito también están muy hinchaditos porque hace poco les cayó mucha agua así les cayó una gotera encima y fíjense qué tan fuertes son estos que ninguno se ha podrido vean este sigue vivo sigue vivo sigue vivo sigue vivo sigue vivo allá tengo otros dos que siguen vivos este de aquí que vean esa belleza de forma que tiene dicen que es un kiko es un cultivar llamado kiko y pues la verdad yo lo compré como un astrofitum a miriostigma de la variedad nudum así que no tiene pues ningún tricoma pero no sabía que se iba a poner así vean qué suerte tuve al menos compensó con este porque este lo compré tricostatum hagan de cuenta que nada más tenía tres costillitas pero ya le salieron otras dos y pues ya ya se le quitó en este caso también tenemos a este astrofitum que pues como pueden ver tiene unas manchitas ahí amarillas muy bonitas la verdad no se notan ahorita porque están pues verdes más bien está seco cuando lo mojo después de que lo riego se notan mucho más esas manchitas amarillas y he visto que le están creciendo más así que esperemos a ver cómo cómo crece en un futuro este astrofitum que se estaba llegando muy bonito muy bonito ya después veremos cómo hacer para reproducirlo más y que nos salgan más variegados verdad y este nudo que vean este pues apenas ahí la lleva ahí la lleva ya está bastante grande es uno de mis favoritos pero bueno pues todos de hecho son mis favoritos estos ese de ahí estos de acá estos han crecido muy muy rápido ya alcanzaron a estos de acá y eso que están más mucho más jóvenes aquellos de allá mucho más jóvenes como por un año los compré de diferencia tenemos a un astrofitum asterias que de hecho es el papá o mamá de estos de aquí de estos guapetones de aquí esta es la mamá la verdad este aguantado todo porque anteriormente yo te yo tenía cinco astrofitum asterias y pues la verdad de esos de esos cinco únicamente me quedó este vivo el único que quedó vivo los demás estos de aquí ya son hijitos de este de aquí de este y otro que tenía anteriormente pero de los que tenía originalmente de los que compré únicamente este es el que me queda vivo y vean las mamillarias canianas todas creciendo todavía de estas casi no se me ha podrido ya ni una únicamente se me pudrieron en lo que va de la temporada se me han podrido como unas cuatro creo así que pues son bastante fuertes en las mamillarias canianas se los recomiendo muchísimo y aparte pues vean son hermosas aquí tenemos a unos equinocereus a perdón no este no este no cereus este no cereus que de taro inciso también llamados pitallos estos yo los sembré hace un año de hecho el año pasado fue que los sembré y bien tengo un montón no crean ya separé todos los cactus que tenía en una en una de las de las vasijitas de los semilleros estaban como estos pero ya últimamente ya ya han crecido estos como ustedes pueden ver están entre la hierba y así y crecen de todos modos hay muchas viznagas también que son creo que mamillaria mistax y tenango del valle también tengo algunos cactus que ya ocupan cambio de maceta como pueden ver esto de aquí está estas y esta ya ya ocupan ya ya reclaman un cambio de maceta porque ya están demasiado grandes hasta inclusive esta tal vez la podría cambiar de maceta porque ya ya van a chocar entre ellas y no ni yo quiero pues sacarlas para que sigan creciendo bien como acá sus hermanas por ejemplo vean esta belleza de aquí está llena de zacate verdad de pasto pero pues únicamente es limpiarle ahí el exceso de hierbajos de hierbitas que tiene y ya se se vería bien ver qué bonita esta es la preferida de las que pude cultivar es demasiado perfecta la verdad de esta de aquí o bueno en mi aspecto verdad totalmente subjetivo para mí éste es perfecta es un cactus perfecto a menos que le pase algo verdad que ojalá y no porque pues hay veces que quiero mucho un cactus y por quererlo mucho se me llega a pudrir así que pues no hay que como darle preferencia porque siempre se pudren a estos es como que los ves y no no me toques gran el aire y la verdad es que hoy tocó un día bastante con bastante viento bien qué bonitos un montón de cactus ahí en el fondo me tocó un día con bastante bastante aire y pues no no puedo hacer mucho la verdad si está un poquito complicado mantener quietos estos hules que ya se rompieron porque vean también de acá ya se rompió bien miren ven esas bolas que están ahí colgando en esta guía esas son maracuyá que le dicen se dan por todos lados pero bueno y bueno quiero que vean aquí tengo un desbarajuste entre todos los cactus más grandes vean nada más esta de aquí si o no parece como que es de oro por algo le dicen golden golden nugget ustedes ustedes creen pero vean nada más esta mamillaria longata es perfecta la verdad y le falta hasta agua creo bueno no si está durita y vean una de las que de las primeras de los primeros cactus que sembré yo esta es es una es la más grande de todos ellos y ahorita me está generando hasta semillas y todo yo creo que voy a sembrar algunas para para mantenerlas esta es una mamillaria heideri meia canta se llama bueno gente yo creo que el aire no me va a dejar hacer vídeo este día por lo que únicamente les voy a subir un videíto como para que sepan que sigo aquí vivo sigo medio activo porque créanme que si está muy complicado ahorita hacerles vídeos muy muy complicado la verdad por falta de tiempo más que nada afortunadamente los cactus no les importa si no vengo o no pero pero si se me hace muy complicado estarles haciendo vídeo ya cada semana y más con este clima vean nada más ahorita ya se calmo vean pero llega de pronto el aire y ya no me deja hablar aún así quiero que me dejen aquí en los comentarios qué tema ustedes quieren ver conmigo porque ahorita pues todavía puedo hacerles algunos vídeos de alguna especie en específico yo todavía tengo aquí varios varias especies que no he mostrado que no he puesto en los vídeos así que bueno pues déjenme aquí en los comentarios alguna idea extra aparte de esos vídeos que ustedes quieran vean vean el aire en los que pues yo les puede hacer un contenido nuevo que no haya subido antes ok así que bueno pues los dejo porque ya el aire ya ya está volviendo loco otra vez y nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo sale bueno pues nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo hasta la próxima bye